Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la siguiente semana 25 de noviembre traders vamos a ver qué posibilidades tenemos en los mercados de soportes y resistencias sobre todo en forex, mercado de acciones y materias primas traders sin más comenzamos vamos a comenzar como siempre por el índice del dólar ya comentábamos en el repaso técnico rápido anterior que el índice del dólar que el de x y el dólar americano estaba muy fuerte seguimos fuerte traders de cara a esta semana probablemente seguirá estando fuerte vamos a ver qué posibilidades podemos tener de soportes bueno lo primero observamos que hoy justamente está fracturando este nuevo área de resistencia observen me estoy precisamente refiriendo a esta línea concretamente a este pivote de máximos que lo está fracturando aquí lo ven claramente vamos a hacer una cosa vamos a trazar nuestros niveles de riesgo recompensa de Fibonacci y vamos a ver qué posibilidades nos puede indicar el área por ejemplo 88-78 bueno pues vamos a observar que mientras que el índice del dólar esté por encima de ese área observen como ya nos está marcando áreas de soporte anterior resistencia anterior es un soporte actual el precio está por arriba digamos que tendríamos un soporte menor en la línea un soporte más interesante concretamente donde precisamente ya fue tanto resistencia y lo ven como soporte en el área 88 mientras que estemos por encima de este área las posibilidades siguen siendo ascendentes fíjense trader que ahora estaríamos apuntando a los 109 al siguiente nivel de Fibonacci que correspondería al 127,2% si en índice del dólar vemos que fractura este área y se sitúa por debajo bueno pues podríamos ver un periodo de consolidaciones tampoco voy a ponerme bajista pero sí consolidaciones porque bueno quedaría atrapado entre este área de resistencia si está por debajo sería una área de resistencia pasaría de soporte a resistencia y el soporte lo tendríamos justamente un poquito más abajo como vemos aquí que es anterior área de resistencia y quedaría aquí con un periodo de consolidaciones por lo tanto la tendencia continúa con pivotes de mínimos crecientes vamos a continuar con el dólar peso mexicano bueno el otro día ya también comentábamos en el repaso técnico rápido que este área de soporte en un área bastante interesante bueno aquí está rebotando desde nuestro área de soporte seguimos con ese periodo esa posibilidad de pivotes de mínimos crecientes luego estaríamos fuertes en el dólar y débiles en el peso mexicano esta vez de acuerdo solo pensaríamos en fractura del área de soporte y por lo tanto fortaleza del peso si se diera el caso de esa línea que acabo de dibujar traders si el dólar peso viene a buscar la línea y observamos efectivamente que se sitúa por debajo cuidado posibilidad de resistencia y ahí sí podríamos ver un movimiento al siguiente área de soporte que tendríamos un poquito más abajo que correspondería precisamente a este área de anterior tanto resistencia como ven por aquí como de soporte y quedaría bueno pues ahí atrapado mientras tanto y mientras que no se fracture este último pivote de mínimos trader la tendencia es ascendente con posibilidad de llegar a ese pivote de máximos como principal objetivo dólar australiano bueno seguimos con la espiral descendente de pivote de máximos claramente decreciente me estoy refiriendo a que estamos por debajo de esta directriz descendente vamos a hacer una cosa desde aquí traders vamos a ver qué áreas de resistencia tenemos el primer área de resistencia claramente un área de soporte resistencia anterior me estoy refiriendo concretamente a este área trader vamos a ir a los históricos y vamos a empezar a ver qué es efectivamente tanto resistencia perdón tanto soporte por aquí como resistencia resistencia efectivamente volvemos a ver soporte a la fractura como lo vuelve a testear como resistencia mientras que mantenga este área y por debajo las posibilidades siguen siendo descendentes si trazamos los niveles de control de riesgo de fibonacci desde ese pivote de mínimos observaremos que estaría apuntando como principal objetivo al 127,2 por ciento de fibonacci concretamente a este área que precisamente fue un área de soporte y resistencia anterior luego ahora mismo actualmente está atrapado como área de resistencia por encima y área de soporte concretamente en este área sólo pensaría nuevamente fortaleza del dólar australiano si lógicamente se sitúa por encima de este área si se sitúa por encima de este área y si podríamos tener un soporte y vuelta a un nivel de resistencia superior mientras que eso no suceda pivote de máximos decrecientes la tendencia continua continuamos con el euro dólar muy débil el euro dólar no corramos detrás del precio por favor que tiene muy mal riesgo recompensa me gustaría que se fijaran en este pivote de mínimos que acaba de fracturar de acuerdo si corremos detrás del precio traders nos pasa lo siguiente que tendríamos una oportunidad de ventas un poquito más arriba en el caso que se diera lógicamente tenemos que sacrificar la volatilidad actual del movimiento me estoy refiriendo a lo siguiente no digo que no pueda llegar directamente al 1 0 4 o incluso al 127 2 por ciento si puede pero el riesgo recompensa el riesgo que vamos a asumir el riesgo que vamos a asumir respecto a la recompensa que vamos a alcanzar es muy elevado traders somos traders de acuerdo no somos adivinos tenemos que tratar de controlar el riesgo las operaciones de probabilidad una vez nos saldrán por riesgo y otras por recompensa entonces qué tenemos que hacer tratar de minimizar el riesgo siempre antes de entrar en una operación cómo podemos minimizar el riesgo esperando a un área de resistencia fíjense que aquí no hay absolutamente nada simplemente es un soporte fracturado anterior y fíjense que estamos en una espiral de pivotes de máximos decrecientes luego es un área de ventas está claro fortaleza del dólar en este caso vale que es la segunda divisa del cruce de forex pero me gustaría que se observaran que tendríamos ahora una resistencia menor en la línea de soporte fracturado que se ha convertido en resistencia ese sería el primer área de resistencia disponible para un trader que está haciendo operaciones en diario con este punto de vista con objetivo 127 pero tendríamos un área más potente todavía de resistencia concretamente este área anterior traders que nos está definiendo ya Fibonacci en el 3 78 88 es decir si el euro dólar viniera a visitar este área gran posibilidad en riesgo recompensa para continuar la tendencia de cara a obtener ese 127,2% porque si corremos detrás del precio y damos entrada y el precio y definitivamente el euro dólar rebota al área de resistencia traders nada ha cambiado seguimos en un espacio temporal de ventas por debajo de esta directriz pivote de máximos decrecientes y habremos perdido todos estos puntos en riesgo de acuerdo que esa es la idea cuando fíjense la recompensa el riesgo recompensa prácticamente sería una operación 1 a 1 esto tenemos que cuidarlo mucho por ese motivo es mucho mejor esperar a un área de resistencia las ventas tratamos de hacerlas en resistencia con objetivo soporte y las compras lo contrario tratamos de hacerlas en soporte con objetivo resistencia esa es la idea traders del riesgo recompensa ese es el control de riesgo que podemos hacer o que deberíamos de tratar de hacer cada uno con su plan de trading pero es la principal idea vamos a continuar con la libra dólar otro cruce que está fracturando este pivote de mínimos vamos a trazar los niveles de recompensa de riesgo recompensa y vamos a observar que si después de esa fractura viniera a rebotar a nuestro área de control de riesgo por eso lo llamamos área de control de riesgo fíjense trader que es una área muy importante en los históricos donde ya ven que ha tenido anterior resistencia y anterior soporte luego las probabilidades de éxito las probabilidades probabilidades estarán estarán de acuerdo conmigo que siempre serán mayores en un área potente de resistencia dentro de esta espiral claramente de pivoter de máximos decreciente porque el rebote siempre puede existir si te he dicho tenemos que sacrificar la volatilidad lo sé al 127,2% pero si se diera la vuelta tendríamos resistencia menor resistencia mayor y también tendríamos una oportunidad de llegar al 127 con el riesgo controlado porque de esta otra forma entrando en cualquier sitio no tendríamos el riesgo controlado continuamos con el kiwi otro cruce que está fracturando este pivote de mínimo si es que la fortaleza del dólar todavía sigue sobre la mesa y como les decía de cara a la semana que viene podríamos seguir teniendo lógicamente esa fortaleza del DXY mientras que pervanezca por encima de ese soporte que por eso siempre vemos primero el índice del dólar el DXY para ver qué correlaciones tienen con el resto de forex de los mayores de los cruces importantes me gustaría que vieran aquí este nivel de resistencia porque aquí en el kiwi ahora tenemos un soporte fracturado de acuerdo un soporte fracturado y una resistencia interesante en este área observen el histórico nuevamente soporte resistencia resistencia aquí lo ven claramente soporte el precio está por debajo luego es un área de resistencia si el kiwi el dólar neocelandés respecto del dólar americano aquí arriba a la izquierda lo ven viniera a testear este área excelente oportunidad de control de riesgo con objetivo 127,2 por ciento bueno dólar cash el cash por ahora está ahí sigue débil traders ha venido a este área de soporte claramente resistencia anterior ahí estamos en soporte ya llevamos tres días y las posibilidades seguirían siendo ascendentes yo ahora mismo sólo pensaría en fortaleza del cash si realmente viniera a visitar este área y lo fracturase si fractura este área de soporte actual fíjese aquí pivote de mínimos pivote de bueno pues ahí sí es verdad que podríamos tener un área de resistencia y un objetivo un soporte inmediato inferior estaríamos hablando de ese área mientras que eso no ocurra y estemos por encima de esta directriz ascendente de pivote de mínimos crecientes nuestro objetivo es desde soporte seguimos en compras pivotes de mínimos crecientes mientras que no nos diga el gráfico lo contrario seguimos en zona de compras desde soporte compras desde soporte a resistencia es decir siguiente pivote de máximos ese era lo que habíamos dicho antes no hace unos hace un redito continuamos con el dólar franco bueno a mí me gustaría en el dólar franco que observaron una cosa primero tenemos pivotes de mínimos crecientes y segundo no ha fracturado todavía que no significa que no lo vaya a hacer de eso de hecho estaríamos esperando esa fractura vale no ha fracturado de este área de potente resistencia este área de resistencia todavía no ha tenido fractura es decir pivote de máximo pivote de máximos vamos a trazar los niveles de control de riesgo y el plan o mi plan de trading de cara al dólar franco sería el siguiente esperar a que realmente fracture ese área de resistencia y a la vuelta trader si viene a testearlo como soporte tendríamos un soporte menor soporte mayor observen ese pivote de máximos perdón de mínimos en este caso de acuerdo tenemos pivote de mínimo pivote de máximos es decir un área de soporte me estoy refiriendo a este área de soporte claramente establecido en el histórico que es donde tenemos que ir a echar un vistacito aquí vemos claramente áreas de resistencia áreas de soporte área como digo de soporte el precio está por encima luego es un área de soporte y si se produce la fractura de esta última resistencia desde el soporte podríamos tratar con nuestro modelo de trading nuestro plan de llegar al 127,2 por ciento como primer objetivo dólar yen bueno el dólar yen trader sigue por ahora dentro de la espiral de pivote de mínimos crecientes me voy a cambiar h4 para que veamos precisamente lo que estoy comentando bueno tendríamos aquí una canal ascendente bueno parte baja del canal la parte alta del canal podríamos trazarla concretamente de esa forma ahora voy a trazar nuevamente la paralela por encima y la voy a transportar por debajo para que vean que efectivamente bueno pues es un canal mientras que no pierda la parte baja del canal las posibilidades siguen siendo como comentábamos en repaso técnico rápido anterior de venir a visitar la parte alta del canal traders pero siempre desde soporte porque desde soporte porque en una espiral de pivotes de mínimos crecientes si hacemos operaciones en soporte podemos ajustar el riesgo podemos ajustar el nivel de riesgo mucho de tal forma que si nos fractura este área fíjense que la primera posibilidad sería de resistencia y continuación de fortaleza en este caso sería del yen a un nivel de soporte inferior de acuerdo que podríamos perfectamente estar hablando de ese área luego nosotros podríamos controlar el riesgo salir de la operación darnos la vuelta y otra vez con el riesgo controlado tenemos esa opción en torno al área traders en torno al área es decir pequeño riesgo gran recompensa esa es la opción del control de riesgo recompensa y el por qué tenemos que hacer operaciones desde mi punto de vista de compras en soporte con objetivo resistencia y de ventas como por ejemplo sería en el caso de que fracturase ese canal ascendente de ventas en resistencia con el riesgo nuevamente controlado con el objetivo soporte y siempre que los puntos de recompensa siempre sean mayores que los de riesgo así tenemos una esperanza positiva en nuestro análisis de riesgos vamos a continuar con el cobre bueno el otro día ya comentábamos la posibilidad de esta fractura del pivote de mínimos y como vemos sigue y vemos en periodo de venta de zona de ventas vamos a ver por qué tenemos espiral de pivotes de máximos claramente decreciente luego la tendencia ahora del cobre sería bajista descendente traders fíjense que nos ha dejado un excelente área de resistencia el 88 78 a la fractura de esta línea me estoy refiriendo nos ha vuelto a realizar otra línea que ahora mismo la vamos a analizar me estoy refiriendo a la fractura de esta línea claramente bueno las primeras posibilidades 127 es un objetivo segunda posibilidad 161 es un objetivo me gustaría que vieran que si realmente se produce un pequeño rebote del cobre a esta área observen el hombro izquierdo la cabeza y la posibilidad de hombro derecho que podríamos tener cada fractura cuidado porque podría estar incluso apuntando a un soporte mucho más abajo el cobre de acuerdo estaríamos hablando de ese área traders de este nivel fivo que es el prácticamente bueno lo que llamo yo el nivel del péndulo vale 212 pero independiente de mente de esos traders tenemos que ver que seguimos con esta espiral de pivotes de máximos decrecientes y como les decía nos ha dejado una nueva línea me estoy refiriendo concretamente a este pivote de mínimos fíjense que todavía es un soporte que no ha sido fracturado de acuerdo si se fractura este soporte es decir que el cobre realmente viene a esta línea la fractura a la vuelta nuevamente no corremos detrás del precio no vamos a sacrificar la volatilidad pero a favor tenemos que tendremos siempre mejor riesgo recompensa en nuestras entradas tenemos por un lado ese soporte fracturado resistencia segundo el área de control de riesgo actual área de resistencia y lo ven fíjense como si se lo está diciendo el precio directamente área de resistencia área de soporte área de resistencia luego este área sería excelente en control de riesgo de cara nuevamente a continuar de la tendencia de pivotes de máximos decrecientes y obtener ese 127 bueno ya continuamos con el mercado acciones trader seguimos dentro del canal ascendente del sp500 en diario vino al soporte y no fracturó ese soporte área de soporte aguantó el soporte que es lo que podemos esperar bueno pues lo que se espera dentro de un canal ir desde un soporte con el riesgo controlado de acuerdo luego controlado significa que si estoy equivocado y el cruce en este caso el índice vale cruce de forex o commodity crudo oro o el índice del sp500 como es en este caso fractura ese soporte yo debo de salir trader porque a la vuelta es un área de resistencia y se puede desencadenar un movimiento más agresivo en zona de venta por eso debo de salir en el soporte y controlar el riesgo pero si estoy acertado digamos que estoy tratando de arriesgar esto por llegar a esto de acuerdo una recompensa más agresiva y eso donde se produciría el control de riesgo en torno a este área y la recompensa en el punto de resistencia del canal ascendente es decir en la parte alta del canal sólo pensaría lógicamente en ventas en el sp500 si viene a fracturar en este caso la directriz ascendente del canal es decir este área si viene a fracturar bueno pues cuidado porque ahí tendríamos un área de resistencia y lo más probable que se quedara en rango en un periodo de consolidaciones vamos a continuar con el west 2000 el word 2000 que vino nuevamente al área de soporte aquí vemos soporte menor como es un soporte traders fíjense como realmente el word 2000 fuera al fracturar viene a buscar nuevamente el área a testearlo como soporte esa es nuestra oportunidad esto es a lo que me estoy refiriendo constantemente es decir sacrificamos la volatilidad pero nosotros a favor tenemos el buen riesgo recompensa de acuerdo si hemos sacrificado la posibilidad de que el word 2000 llegará al 161 de una sola tirada en este caso no lo hizo otras veces lo hace de acuerdo estoy con estoy de acuerdo totalmente lo hace y llega al 161 claro que sí pero a favor tenemos el riesgo recompensa es decir hemos hecho el control de riesgo en un área de soporte con un soporte importante por debajo doble soporte estarás de acuerdo conmigo que las probabilidades y lo estamos viendo en el gráfico en este caso estarían a nuestro favor sólo podemos pensar en ventas si fractura como dijimos esta línea este área de soporte final porque ahí podríamos tener resistencia y se podrían producir consolidaciones el lugar 2000 sigue siendo pivotes de mínimos crecientes objetivo 127 que tenemos ahí cerca y si lo fractura siguiente objetivo el área de resistencia vamos de soporte a resistencia concretamente ese área tercer objetivo ahí así trae de 161,8 por ciento y continuamos con el nasdaq que ha sucedido algo exactamente igual a los 2000 fíjense a la fractura que comentábamos tenemos el gráfico pueden ver el repaso técnico anterior rápido si quieren de acuerdo que es esto si ven la fractura clara que se produjo en el nasdaq en esta línea de pivotes de máximos decrecientes es decir manera de resistencia a la fractura hemos sacrificado nuevamente la posibilidad de volatilidad de llegar al 127 de acuerdo por esperar al mejor riesgo recompensa observen que el mejor riesgo recompensa siempre se va a producir en este ángulo en este ángulo de acuerdo porque porque tenemos la resistencia fracturada convertida en soporte menor por eso es soporte menor fíjense como el precio baila sobre la línea y lógicamente un soporte potente por debajo solamente pensaría en el nasdaq en venta si viene a fracturar este área de anterior resistencia de anterior soporte que es el soporte potente ahí tendríamos área de resistencia con posibilidad lógicamente de venir a un soporte por debajo mientras que eso no ocurra las posibilidades son de vuelta a los máximos desde mi punto de vista en el nasdaq con el riesgo controlado en el área de soporte de acuerdo es decir aquí no aquí no aquí ya no hay ninguna entrada traders en el área de soporte justamente por debajo por debajo vale de acuerdo por debajo de la línea en este angulito cuanto más nos acerquemos al nivel digamos de soporte mayor que es el 78 como vemos aquí pues mejor riesgo recompensa vas a tener traders eso ya es una elección lógicamente el nivel de objetivo sigue siendo el 127 y si fractura este área el nasdaq posibilidad de cuidado de resistencia entonces debo de salir de la operación porque puede desencadenar un movimiento inferior en el nasdaq vamos a continuar con el sp500 bueno perdón con el ibex 35 con el índice de la bolsa española bueno está por ahora el otro día veíamos la posibilidad de fractura de este área posibilidad de soporte voy a hacer un zoom de la zona mejor soporte claramente fractura donde estaba ahí ha venido a cerrar el hueco ya veíamos fíjense como los huecos definitivamente se ha quedado ahí en este área por ahora de resistencia que puede pasar de cara a esta semana bueno básicamente cosas como esto es un área de resistencia el precio está básicamente por debajo bueno está ahí cerquita puede pasar que fracture por debajo con lo que bueno la tendencia actual de pivoter de máximos decrecientes continuará objetivo desde resistencia al soporte de acuerdo ese sería el primer objetivo pero también y con el riesgo controlado en este área vale fíjense sería unos poquitos puntos de riesgo y bastante más puntos de recompensa eso es una operación buena en riesgo recompensa vale independientemente que esté o no acertado pero les aseguro que si yo me fue con este tipo de operaciones tarde o temprano aunque si salgan por riesgo un par de ellas o tres consecutivas da igual con que luego acierte una o dos voy a recuperar el valor anterior si el cuidado del apalancamiento cuidado con eso también de acuerdo porque si nosotros estamos por encima de este área porque el ibex 35 puede desencadenar un movimiento ascendente bueno pues ahí tendremos un soporte vuelvo a controlar el riesgo siempre de cara a testear a probar el área nuevamente fracturado esta vez como soporte objetivo ese pivote de máximos hk 50 ya comentábamos la posibilidad traders al otro día que se estaba justamente produciendo en el mercado fíjense que había fracturado esta línea esta línea de acuerdo de anterior área de soporte resistencia fíjense cómo es lo que yo les comento bueno vino al soporte podríamos haber estado comprados aquí en este área de acuerdo con el riesgo controlado y observen como a la fractura a la fractura sin correr detrás del precio produciría por ejemplo una invalidación y a la vuelta una nueva orden de ventas esta vez porque resistencia con objetivo el siguiente soporte se acuerdan si estas líneas exactamente fue el dibujo que teníamos exactamente en el repaso rápido anterior del hk 50 ahora estaríamos cortos desde el área de resistencia a posibilidad de soporte para estar largos tríderes debería haber fracturado esta espiral de pivotes de máximos decrecientes que es justamente lo que indicábamos en el repaso técnico rápido anterior luego el objetivo lo tendríamos concretamente aquí aquí hay que salir porque somos traders puede desencadenar un movimiento mayor sí pero nuestro objetivo es ir desde resistencia con el riesgo controlado a soporte vale que soporte tiene que tener más puntos con el riesgo controlado con la esperanza matemática positiva de nuestro lado y salir hacemos la operación y a esperar otra esa es la idea continuamos con el oro bueno el oro traders definitivamente tiene un área de soporte en el pivote de mínimo concretamente aquí tenemos un área de soporte no nos ha dado todavía ninguna señal de entrada fíjense que se ha vuelto a situar en una zona de compras ha fracturado el nivel de soporte resistencia intermedio y que podríamos esperar siguiendo lo que estamos viendo hoy en el webinar lo que podríamos en este repaso técnico rápido lo que podríamos hacer es esperar ese soporte podríamos esperar ese soporte y vuelta al área de máximos esta sería la idea el riesgo donde lo deberíamos controlar sobre el último área de soporte resistencia fracturado y concretamente es este área en torno a esta línea riesgo recompensa mayúsculo recuerdenlo siempre riesgo recompensa luego las posibilidades desde este área sería de venir a buscar ese pivote de máximo si estoy equivocado y el va a situar por debajo de este área de soporte actual pues sería un área de resistencia y desde dónde tendríamos que ir desde el área de resistencia al siguiente soporte esa sería la operación en el oro luego ahí tenemos esas dos opciones y por ahora ninguna de las dos se han dado tenemos que estar atentos de acuerdo al mercado a ver si se da una de las dos ideas que hemos planificado que eso es lo que hay que hacer en el trading planificar la operación antes de que se dé y una vez que se da como la tengo planificada tratar de ejecutarla lo mejor posible trader cada uno con su plan de trading pero siempre con el riesgo controlado bueno el crudo qué pasa con el crudo traders primero principal soporte mega cuidado con esto hombro izquierdo cabeza hombro derecho si no fractura el último soporte no hay hombro cabeza hombros no hay línea de cuello fracturada posibilidad de resistencia y continuación es decir la proyección sería venir a visitar ese pivote de mínimos en este caso con esta proyección al 127 pero cuidado porque no se ha producido la fractura de este área si no se produce la fractura de ese área implica que todavía es un soporte activo no es una resistencia menor es decir si lo fractura sería resistencia menor resistencia mayor en este área de control de riesgo con posibilidad lógicamente de continuación al 127 pero si no se produce esa fractura fíjense me van a permitir quitar esta plantilla y y hacer otro análisis de acuerdo porque lógicamente si no se produce ese área puede producirse otro movimiento en el crudo y el otro movimiento es venir a visitar ese área de soporte resistencia anterior aquí lo ven claramente donde ya vimos en un repaso técnico rápido cuidado área de resistencia posibilidad de hombro cabeza hombros invertido que no se produjo ni se produjo fractura tampoco luego seguiríamos a la espera estamos en rango en el crudo pero si produce la fractura de este área actual resistencial digamos que estamos atrapados entre este área de soporte y este área de resistencia a ver quién fractura antes si fractura antes el área de resistencia ahí podríamos tener un apoyo como soporte y ahí si podríamos buscar el pivote de máximos anterior que es el área de resistencia volveríamos a ir desde soporte al área de resistencia como objetivo por último no es nada gas bueno impresionante fractura que nos producen las danas gas en este área de resistencia con apoyo claramente incluido fíjense trader que esta segunda vela es a la que me refiero observan cómo se produce la fractura y se apoya hasta dos veces en un área de soporte menor la resistencia que se convierte en soporte que podemos hacer vale pensemos que no hemos tomado nada hoy se nos ha escapado no pasa nada qué podemos hacer de cara a la semana que viene bueno lo primero observar que estamos en una tendencia de pivote de mínimos crecientes es decir búsqueda de áreas de soporte vamos a trazar los niveles de control de riesgo desde ese pivote desde esta pierna 3 desde este movimiento pivote de máximos bueno claramente definido primera posibilidad de soporte bueno pues claramente lo tendríamos aquí en este área de control de riesgo y ahora voy a ir a los históricos traders aquí a la izquierda y voy a ver que efectivamente tenemos áreas tanto de soporte como de resistencia y nuevamente nuevamente resistencia luego no corramos detrás del precio tratemos de en este área de control de riesgo controlar el riesgo dentro de esta espiral de pivote de mínimos crecientes es decir si nat gas continúa subiendo bueno pues por ahora no podemos hacer nada porque no tenemos el riesgo controlado pero si bien a visitar este soporte sí excelente área de control de riesgo en que yo podría tratar con mi plan mi modelo de tren si me da una señal continuar la tendencia de cara a obtener ese 161,8 por ciento de fibonacci que estaríamos hablando de esos máximos traders de estos máximos bueno traders que ya me despido con un abrazo muy fuerte recuerden me pueden dejar sus comentarios de qué les parece de bueno pues si están tienen otra posibilidad o si de hecho como algún amigo ha hecho del canal quieren que analicemos algo concreto un abrazo muy fuerte trader que pasen un excelente fin de semana adiós i